¡Azul! 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 ¡Hola Azules! ¿Cómo están? Pasemos con las noticias de la máquina. ¡Comencemos! La máquina cerró su participación en la Copa por la Paz, con el juego del día de hoy ante Mineros de Zacatecas, en donde Cruz Azul se impuso con marcador de dos goles a cero, con anotaciones de los canteranos Amaury Morales y Mateo Levy. Sin embargo, y en la previa de este juego, el nuevo refuerzo de Cruz Azul, Andrés Montaño, cedió el tiempo para atender a los aficionados celestes en Zacatecas, regalando autógrafos a las afueras del hotel de concentración. Montaño jugó 77 minutos, saliendo de cambio por Cristian Jiménez en la contención. Con esto Montaño, está consiguiendo de una forma rápida adaptarse al sistema de Martín Anselmi y buscar ganarse un lugar en el once titular, en donde competirá con Eric Lyra en la contención, posición en donde Lyra no tenía competencia, y ahora esto ayudará a que cada uno mejore su nivel para quedarse con el puesto. ¡Azules! Los invitamos a ver nuestro nuevo video en Todo Azul Podcast. En este capítulo, hablaremos de qué está pasando con Rotondi y Antuna, sobre las ofertas que llegarían, y el debut de los refuerzos. El link lo encontrarán en la descripción del video. Por último, y tras el primer partido de la selección mexicana en la Copa América, en donde pudo vencer a la selección de Jamaica por la mínima, con gol de Gerardo Arteaga, el nuevo jugador de Cruz Azul, Jorge Sánchez, habló en la zona mixta sobre lo que vivió en Portugal el último año. Jorge Sánchez encendió su entrevista con las siguientes palabras. No fui tomado en cuenta por circunstancias, que ahora no voy a decir, pero yo sé lo que realmente pasó, dentro de todo lo que vivía allá. Estoy contento y muy feliz porque es un aprendizaje que tuve, y que voy a contar con muchas ganas más adelante. Ahora estoy enfocado, estoy disfrutando del momento que estamos viviendo, al ganar los primeros tres puntos. Así se expresó Sánchez, quien fue de los mejores jugadores en la cancha con la selección. Se espera que llegue pronto a Cruz Azul. Azules, esto ha sido todo, nos vemos en la próxima.